Estamos presenciando a la facción más poderosa de todos los tiempos. Hola amigos de InfoLucha, mi nombre es Fernando Rocha y hoy vamos a hablar de la Bloodline. Y es que la familia Samoana ha crecido más y más ahora con la incorporación de Solo Secoa. Pero mucho antes de su incorporación, la Bloodline ya venía causando estragos en la lucha libre. Porque teniendo un campeón universal como Roman Reigns, que se enfrentó en la última edición de WrestleMania ante un Brock Lesnar que venía como campeón mundial, ganador del Royal Rumble y como la mejor lucha de todos los tiempos, fue que vimos al campeón universal indiscutido de la WWE. Y no solo eso, porque también los usos Jimmy y Jay le ganaron a Randy Orton y a Matt Riddle los campeonatos de Raw se convirtieron en campeones indiscutibles de las dos marcas. Y los tres con ayudas han acabado con todo tipo de rivales. Lo hemos visto acabar con Rey Mysterio, con John Cena, con Edge, con Seth Rollins, con Matt Riddle, con todos los que quieras y ahora el último, Drew McIntyre. Que a decir verdad fue una lucha muy buena. Este último lo enfrentó en Gales haciendo una de las mejores luchas que ha tenido en todo su reinado. Pero se vio afectado con ese final cuando salió solo Sikua a defender al jefe tribal. Y es que el menor de la familia Samoana por fin hizo su debut en el roster principal enfrentando a Drew McIntyre después de haberle costado la victoria en Gales. Pero lo que no entiendo es por qué lo hiciste enfrentarse a una de las caras más importantes de SmackDown, como lo es Drew McIntyre, y lo vuelves a mandar a NXT. Digo, entiendo que lo necesitas ver como campeón y no vas a quitar a Gondor, que está haciendo un trabajo fenomenal como campeón intercontinental. Pero la familia Samoana ya no necesita más campeonatos. Pasaba nada si solo Sikua se quedaba en SmackDown sin ningún solo de campeonato, porque la familia Samoana ya es imparable. Y pensándolo bien, que solo Sikua haya ganado el campeonato norteamericano, creo que fue la mejor opción. Porque seamos francos, sobre el papel, solo Sikua no podría vencer a Walter o Gunter. Y menos mal, no ganó el campeonato de NXT. Pero ahora con Roman Reigns, los Usos y Sami Zayn se han convertido en la facción más importante del mundo. Bueno, Sami Zayn es el único que no tiene campeonato, y dudo mucho que él se lo vaya a quitar a Walter. Pero el 24-7, o solo tal vez, solo tal vez, Sami Zayn enfrente a Walter, con ayuda de los Usos, pueda ganar el campeonato intercontinental. Y esto desataría una rivalidad entre los Usos, o la Bloodline, y Imperium. Que como ya vimos, ya se estableció como equipo del roster principal. Ahora que si lo pensamos, Gunter sería una excelente opción para ser un retador de Roman Reigns, y le costaría. Y la verdad, estaría más parejo, porque con los Usos y con Imperium, tenía una rivalidad importante. Cabe aclarar que las decisiones creativas que tiene la WWE sobre qué hacer con Roman Reigns, no están del todo claras. Porque por un lado quieren que haya un campeón en Raw, pero por otro lado no le quieren quitar los campeonatos a Roman Reigns. ¿Qué va a pasar? ¿Será acaso que veremos el nacimiento de un nuevo campeonato máximo en la marca roja? Ahora, yo sé que el campeonato de Roman Reigns ha dejado que desear, porque no aparece, si acaso lucha una vez al mes y se acabó. Pero a decir verdad, con todo lo que genera Roman, es obvio que lo van a seguir teniendo como campeón máximo de la WWE. La pregunta es, ¿quién será el siguiente retador de Roman Reigns? Porque Drew McIntyre ya no lo va a hacer, debido a que está en una rivalidad con Karrion Kross. Y si tan solo construyen bien a Karrion Kross, puede que sea retador próximamente para los campeonatos mundiales. También existe la posibilidad de que Rawlings le quite el campeonato a Bobby Lashley y que el mismo Bobby Lashley vaya enfrente al perro mayor. Hay mucho que debatir sobre el futuro de Roman Reigns como campeón mundial de la WWE. Así que déjame tu comentario, ¿qué crees que deba hacer la WWE si tú fueras creativo? ¿Cómo lo resolverías? Por lo pronto yo voy a estar leyendo tu comentario. Te ha hablado Fernando Rocha y te desea un buen día.